Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación. Es la rumba que ya va a empezar, que mira, mira timbalero te invito a tocar, es la rumba que ya va a empezar. Suena la clave, repite el suelo, repita fuerte tu, tu timbalero. Suena la clave, repite el suelo, repita fuerte tu, tu timbalero. Más timbal para los rumberos. Más timbal para los rumberos. Suena la clave, suena la clave, la clave primero. Más timbal para los rumberos. Más timbal para los rumberos. Más timbal para los rumberos. Oye, mira, yo te digo la verdad. Tú no suena el timbalero. Más timbal para los rumberos. Más timbalero. No me acuerdo, timbalero. No me acuerdo, timbalero. Te devaluo a la salsa. Ahí no va. ¡La mesa clave, Nico! ¡La mesa clave, Nico! Tres, 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 tres ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Que viva PDVSA! ¡Que viva la clase obrera! ¡Feliz de estar aquí en este salón Simón Bolívar, ¿no? Este salón que tiene la historia de estos años maravillosos de nacionalización y de batalla por una PDVSA soberana, antiimperialista y profundamente... ¡Chavista! ¡Una PDVSA revolucionaria! ¡Hoy más que nunca una PDVSA productiva! ¡Hoy más que nunca! 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 ¿Somos petroleros en inglés? Ella me lo estaba traduciendo al español Lo que pasa es que Delcy se le está olvidando hablar inglés y francés porque Delcy se ha convertido en una estrella de la televisión y del cine español Delcy Gay se llama la novela de Delcy en España La mujer más famosa de España, Delcy Rodríguez El futuro de España depende de Delcy Así dice la prensa ya La exageración de la ultraderecha ¿Cómo es la cosa? Somos petroleros Somos petroleros Somos petroleros Somos socialistas Para que no se molesten en buscar la tradición La traducción Silia Silia es mi traductora oficial Experta también en inglés Silia Vamos a darle un aplauso a la primera combatiente La única primera dama de Venezuela Silia Flores de Maduro Bueno Muy oportuna esta reunión hoy miércoles 19 de febrero del año 2020 Muy oportuna y pido máximo atención Nosotros hoy habíamos fijado esta reunión de trabajo Quiero saludar a todos los ministros, ministras, compañeros, constituyentes Líderes, lideresas presentes Me acaba de regalar el constituyente Julio Escalona Su libro, el libro del punto fijismo Y el 23 de enero de 1958 Julio Gracias Ya lo leí Ya lo leí Me lo mandó Pedro Calzadilla cuando lo editaron Toda la experiencia, las reflexiones de Julio Muy oportunas, pertinentes Y las críticas que hace Julio A las deficiencias de la revolución en esta etapa Bienvenido a la crítica Los felicito Excelente Bueno, mi saludo Fíjense ustedes Hoy traigo dos decretos Dos decretos Que van a marcar El presente, el destino y el futuro De la industria petrolera venezolana Son dos decretos que he elaborado personalmente Personalmente En base al debate Al estudio De las condiciones geopolíticas De las condiciones nacionales De las necesidades De la necesidad de una nueva industria petrolera De una nueva PDVSA Estudiando la situación geopolítica Palabra cierta Estudiando Estudiando Las agresiones del imperialismo Las agresiones del imperialismo El día de ayer Un nuevo paquete De medidas criminales De las medidas de sanciones criminales Contra nuestra industria petrolera Y contra la industria Rosnet de Rusia Hemos repudiado Hemos repudiado y rechazado Esta batería De medidas Durante tres años PDVSA Ha resistido De pie Con la clase obrera Movilizada Y trabajando Consciente Tres años De medidas De sanciones Criminales Ilegales Para destruir A PDVSA Que es la industria principal De todos los venezolanos Y las venezolanas Es una gran industria De carácter mundial Relacionada Valga la expresión Con el mundo entero Con grandes inversiones De decenas de países Con alianzas Para la producción petrolera Para el gas Etcétera Etcétera Con ofertas De inversión Que hoy superan Los 25 mil millones de dólares Que los tenemos en portafolio Para producir petróleo Para mejorar petróleo Para relanzar las refinerías Para la petroquímica Etcétera Etcétera Tengo un portafolio De más de 25 mil millones de dólares Listos De ofertas en el mundo Para PDVSA Por eso Por eso Por eso me declaro En primer defensor De la república De nuestra amada industria petrolera Y pido la movilización De todo el pueblo De Venezuela Para la defensa De PDVSA Para la defensa De los trabajadores Y las trabajadoras De la industria petrolera De Venezuela No más Trump No más sanciones Basta de bloqueo Que viva PDVSA Es lo primero Las condiciones geopolíticas Que ameritan Una adaptación De nuestros planes Aquí están El general en jefe Ministro de la defensa Vladimir Padrino López El almirante en jefe Remigio Ceballos Ellos dos Son dos grandes líderes Militares del país Y Saben el esfuerzo Que hemos hecho Para transformar La fuerza armada Nacional bolivariana Para adecuarla A los nuevos tiempos Y para ponerla En una situación Óptima Para la defensa Del país Columna vertebral De la patria Y yo tomo Ese ejemplo De todo lo que hemos hecho Para transformar La estructura orgánica Escuchenme bien Yo quiero que los trabajadores Y trabajadoras de PDVSA Estén donde estén A esta hora Y me estén viendo Y luego Con la repetición De este programa En todos los centros De trabajo Escuchen hasta la última palabra Porque he pensado Muy bien El mensaje Que hoy traigo Las decisiones Que he tomado Y los decretos Que voy a firmar Los he pensado Muy bien Para una nueva Etapa Para un nuevo ciclo De transformaciones Revolucionarias De PDVSA Y tomo como ejemplo A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ustedes inventan consignas Vale Eso no lo necesitamos Necesitamos traducir Al inglés ¿Verdad? Y ustedes me dicen Ponte al frente Nicolás Con el cambio De modelo Es que vamos A triunfar Y hoy 19 de febrero De este año Viendo las condiciones Geopolíticas La agresión Del imperialismo Tomando como ejemplo Todo el cambio De modelo Todo el cambio De estructura orgánica Que hemos vivido En la Fuerza Armada Y como hemos elevado La Fuerza Armada Al mayor nivel Del mundo Para la defensa De la patria Tomando como base Las propuestas Que ustedes Me han hecho llegar Con los talleres Creo que ha llegado Un momento En donde no podemos Perder Tiempo No podemos perder Ni un segundo Yo quiero Socializar Socializar Mi lente Por favor Tengo en el bolsillo Eso pasa mucho ¿Verdad? ¿A ustedes no les ha pasado? Pero lo peor Que pasa Es cuando uno Los tiene así Y uno está buscando ¿Dónde están los lentes? ¿Dónde están los lentes? Y los tiene puestos ¿Me va a decir Que no les ha pasado? Yo quiero Socializar Con ustedes Compañeros Un saludo A la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez Al vicepresidente De Economía Tarek del Exame Al presidente De PDVSA Al ministro Del trabajo Yo quiero Escuchar Porque he leído Y me ha llegado En tiempo real Los resultados De las reuniones Y talleres Que ustedes han hecho En estas dos últimas semanas Ya yo conozco Desde que constituimos El consejo De delegados Conozco El pensamiento Estratégico De ustedes El pensamiento Conceptual Las propuestas De ustedes Las conozco Sé La capacidad Profesional Científica El compromiso La honestidad De ustedes Los trabajadores De PDVSA De INTEBEP Los trabajadores De la petroquímica La juventud petrolera Conozco muy bien Pero estamos En un momento especial El camino Y la vida Nos ha colocado Un momento especial Donald Trump Ha prometido Aplastar Y quebrar A Venezuela Aplastar Y quebrar A PDVSA Y quien va a poder más Donald Trump O la clase obrera Petrolera ¿Quién va a poder más Donald Trump O la patria Venezolana ¿Quién va a poder más Donald Trump Y su maldad O la fuerza patriótica Del pueblo de Bolívar? Ahí está el centro El centro Del esfuerzo nacional Todo lo que hagamos En esta etapa Tiene que tener La marca y el sello Del antiimperialismo Bolivariano De la calidad Política Del bolivarianismo Y del socialismo Cristiano Del siglo XXI La calidad ética Y la calidad profesional De la experiencia Aquí hay trabajadores Que tienen 30 años De servicio De experiencia Saben todos los problemas Y saben todas las soluciones Compañeros de 20 años De experiencia Que han vivido Los 20 años De la revolución Trabajadores y trabajadoras Trabajadores y trabajadoras Que lograron En el año 2002 Y 2003 La recuperación Completa de PDVSA Después del sabotaje De la meritocracia Pitiyanki Y traidoras Levanten la mano Los trabajadores Y las trabajadoras Que estuvieron En la batalla 2002-2003 Muy bien Muy bien Mujeres Hombres Jóvenes Aún todos Jóvenes Jóvenes Yo di la batalla Pero desde afuera Yo era diputado Era de la fuerza Bolivariana De los trabajadores La FBT Y dimos la batalla Campo por campo Centro de trabajo Increíble El milagro Que se logró Luego de que El sabotaje Se planificó Desde adentro Y pararon Toda la industria Petrolera Del país A cero Y se hizo Una recuperación Milimétrica Con sacrificio Con conocimiento Con mucho esfuerzo Fue una gran victoria Entonces Contra el imperialismo Norteamericano Y el gobierno De George W. Bush Una gran victoria Antimperialista En aquel año 2003 Milagroso Y rindo Memoria Al gran Alí Rodríguez Araque Que estuvo al frente De esa batalla Que viva Alí Rodríguez Alí Rodríguez Presente Yo siempre Le pregunté Julio Alí Siempre le pregunté Alí Pero como lo hiciste Lo hicieron Los trabajadores Me dijo Pero dime El secreto Nunca me dijo El secreto Solamente me dijo Que el portador Del milagro Era La clase obrera De PDVSA Los que habían Con sus manos Hechos el milagro Ustedes Compañeros Trabajadores Compañeras Trabajadoras A Alí Rodríguez Siempre lo tengo Presente En la mente En el recuerdo Un hombre Extraordinario De verdad Un gigante De este tiempo Histórico Que estuvo Leal A nuestro Comandante Chávez Honesto Como él solo Honesto Y leal A este humilde Presidente Obrero Que era como su hijo Leal Hasta el último Suspiro De su vida A Alí Rodríguez Haráquez Tengo que agradecerle Su lealtad Ejemplar Sus consejos Su sonrisa Sus opiniones Sus críticas Sus alertas Tempranas Cuando vengo acá Recuerdo Alí Rodríguez Que es nuestro referente Nuestro paradigma De esta etapa Revolucionaria En el campo Petrolero Él fue el que Recuperó PDVSA Inició el camino De la Nueva PDVSA Roja Rojita La verdadera PDVSA Roja Rojita Fue la de Alí Rodríguez Haráquez Y la clase Obrera Lo demás Que vino Después Fue Corrupción Pudrición Descomposición De un conjunto De bolichicos De ladrones Que andan En castillos Y palacetes Viviendo En castillos Que han comprado Con títulos Nobiliarios En Italia En Francia En España Robaron Al país Engañaron A la clase Obrera Y dañaron A la industria Petrolera Ladrones Algún día Le pondremos Los ganchos Algún día Los traeremos A las cárceles Aquí en Venezuela Ladrones Bueno compañero Quería hacer Esta breve Introducción Para saludarlos Para ratificar Mi postura De defensa De prevesa Mi confianza En ustedes Mi fe En ustedes Y decirles No hay un día En que no esté Pendiente Preocupado Atendiendo Y estudiando La situación De nuestra industria Petrolera Y los planes Y hoy he venido Preparado Puedo decir Estoy preparado Para dar El pistoletazo De una nueva Carrera De una nueva era De una nueva Etapa de Pedreza Pero antes Quiero escuchar A varios voceros De ustedes Tenemos Tenemos aquí A Elia Elia Josefina García Durán Egresada De la UNEFA Para que ustedes Vean Como economista Social Una carrera Que tiene En la UNEFA Muy buena Tiene Diecisiete Años De servicio En PDVSA Entre 2015 Y 2018 Fue líder De acompañamiento Social 2012 2015 Fue líder En proyectos De infraestructuras Y sociales Vive En Caracas ¿Verdad? Tiene dos bellos hijos Y quiero escucharte Elia Josefina Vocera De los talleres De los trabajadores Y trabajadoras Por favor Buenas tardes Señor presidente Buenas tardes A todos los ministros Buenas tardes Señor vicepresidenta Y bueno Aquí está La clase Trabajadora Petrolera Gasífera Y petroquímica Señor presidente Nosotros venimos A traerle La propuesta Del plan De recuperación De la producción Para toda La industria Petrolera Gasífera Y petroquímica Queremos decirle Que este plan Señor presidente Es un plan Construido Desde los Trabajadores Ahora Organizados En CPT En consejos Trabajadores Productivos Justamente Para avanzar Y elevar La producción Este plan Tiene un método Que nos hemos Construido Señor presidente Donde va a ayudar Perdón Donde además Va a contribuir Al desarrollo Económico Social Y sobre todo Humano Del país Y de la clase Señor presidente Nosotros La clase Trabajadora Unida En un solo Bloque Hemos constituido Este plan Que ahora Unidos Somos consejos Productivos Señor presidente Hemos creado Un método Este método Ya lo hemos Aplicado En algunos Espacios Sobre todo Hemos aplicado A través del Injerto Socialista De alimentación En Zulia Hemos Trabajado En conjunto Con los productores Nacionales De la zona Y con la clase Trabajadora Petrolera Unida Allí Hemos logrado Fortalecer La producción Y hemos logrado Además Que nos pueda Llegar alimento A los trabajadores En esa área Con este Injerto Y aplicando El método Que le estamos Presentando En este plan Señor presidente Además Queremos decirle Que la clase Trabajadora Petrolera Gasífera Y petroquímica En este momento A través De ese plan Es una clase Trabajadora Señor presidente Como usted decía Que posee El conocimiento Científico El conocimiento Tecnológico Y sobre todo El conocimiento Humano Señor presidente Para avanzar Y para elevar La producción En la industria Petrolera Señor presidente Nosotros además A través De los consejos Productivos Queremos decirle Que rechazamos Las medidas Coercitivas Y unilaterales Impuestas Por el imperio Pero que además Queremos decirle Al señor Trump Que no es Una retórica De que aquí Va a morder El ácido No De la derrota Es además Decirle Señor presidente Que los trabajadores Petroleros Sabemos lo que Vamos a hacer Porque aquí La clase Trabajadora Está organizada Y no vamos A permitir Que saque Ni una gota De petróleo De acá Señor presidente Nosotros además Queremos hacerle Llegar a usted Nuestro profundo Amor Nosotros queremos Decirle Que esta clase Trabajadora Petrolera Se encuentra En Ven usted Señor presidente El hombre Con coraje Con valentía Y sobre todo Estamos orgullosas De usted Señor presidente Porque usted Ha asumido Con mucha Gallardía El papel Que le dejó Nuestro gigante Señor presidente Quiero cerrar Señor presidente Diciéndole Que esta clase Trabajadora Petrolera No le va a fallar Diciéndole Que nosotros Nunca lo vamos A traicionar Señor presidente Y además Le queremos decir Que cuente usted Con la lealtad Absoluta De la clase Trabajadora Petrolera Gasífera Y petroquímica Leales siempre Leales siempre Traidores nunca Gracias señor presidente Por creer en la clase Trabajadora Nosotros también Creemos en usted Que Dios te bendiga Elia Josefina Que Dios te bendiga Te proteja A ti Y a todas las mujeres De la industria Petrolera Muy bien Elia Hay que continuar Fortaleciendo Todas las instancias De los trabajadores Y hoy voy a firmar El decreto Aquí lo tengo Para darle El mayor rango En la nueva estructura De PDVSA Y que tome El control Y la dirección De la industria Al consejo Productivo De los trabajadores De la industria Petrolera Petroquímica Y gasífera Ya lo vamos a explicar Ya lo voy a firmar Poder Para la clase obrera Poder Para los trabajadores Y trabajadoras Creo en ustedes Yo creo He dicho La industria petrolera Petroquímica Y gasífera Allá está Luis Quintana Vale Todavía tiene El pelo negro Luis Quintana Pero está Pintando Es natural Mira Yo también Estamos igualitos Luis Quintana Y su ferretería Allá en la calle Real Del valle Ahí tiene una carta Luis Quintana Escalona Por favor Coronado Luis Quintana Un líder Cristiano Luis Un líder Cristiano De los barrios Del valle Alfabetizador Por allá Por los años 80 79 80 81 Gran compañero Me alegra verlo Su hijo Su hijo También es un Geo Geoanalista Internacionalista Le cambiamos los pañales ¿Te acuerdas? A tu hijo Le cambiamos los pañales A Luis Quintana Hijo Mil saludos Tantas luchas ¿Ves? Aquí está William Rodríguez También Bueno Compañero Aquí tenemos A otro vocero Compañero De Cabimas Estado Zulia Nació Un 31 De diciembre O sea Que tiene doble Celebración Cada 31 De diciembre Los 31 ¿Sí? Guamarazo Guamarazo Cuatro hijos Tiene 15 años De servicio En PDVSA Occidente Actualmente Se desempeña Como marinero De remolcadores En el muelle Tia Juana Ubicado Ubicado En el municipio Simón Bolívar Se trata De Antonio José Lugo Toyo Camarada Vocero De los talleres De los trabajadores De los trabajadores Y trabajadoras Bienvenido Adelante Bueno Antes que nada Camarada Presidente Todos los presentes Ministros Vicepresidentes Vicepresidentes Presidentes PDVSA Un saludo Recibe usted un saludo Solidario Clasista Revolucionario De toda la clase Trabajadora Representado En sus trabajadoras Y trabajadoras Y bueno Estamos acá Dando un paso Al frente A Esa Forma De organización Que usted Como cabeza De la revolución Como Hijo Del comandante Chávez Y Entendiendo Todos Comandante Siempre lo decía Que se la jugaba Con la clase Obrera Nosotros En los llamados Que usted ha hecho Pues hemos estado allí Demostrando Que el trabajador Petrolero Y las trabajadoras Petroleras Son trabajadores Leales Y que nunca Lo traicionarán Vemos Con beneplácito Todo el apoyo Pues que hemos venido Recibiendo De su parte En En Tratar De que Nosotros Trascendamos Y Nos conformemos Nos Nos Eduquemos Y Nos Nos formemos En todo Lo que tiene que ver En el avance De la clase Trabajadora Como tal Hemos Nosotros venido Desde el 2015 Activados En esos llamados Que usted ha hecho En un principio En aquel llamado Que usted hizo Para conformar Las vocerías Dentro De cada Herencia Respectiva Y que a través De la experiencia De los trabajadores Ayudáramos A Poner en la mesa Los planes De recuperación En nuestras Distintas áreas Allí nació El plan Estratégico Estuvimos allí Pero Entendiendo en este momento Que usted hace un llamado Con los consejos Productivos Trabajadores Que es una instancia Netamente superior Porque se trata Del poderamiento Real De la clase Trabajadora Nosotros Nos hemos Conformado Hemos trascendido Y hemos dado el paso En la conformación De los consejos Productivos Trabajadores En PDVSA Occidente Señor Presidente Es bueno Que usted sepa Por ejemplo Hemos conformado En nuestra Gerencia Que es Fundamental Es fundamental Para poder Recuperar La producción En el lago De Maracaibo Es fundamental Nuestra gerencia Por ejemplo Que es Servicio a la cutre Que es quien pone La flota Para poder salir El día a día Al lago De Maracaibo En nuestras Lanchas Con todos los Equipos Que conlleva La extracción Del crudo En el lago De Maracaibo Es una gerencia Fundamental Y como tal Lo hemos entendido Y nos hemos Conformado Los consejos Productivos Inclusive No solo Por la gerencia Tal Sino por los Procesos internos Que vive La gerencia Nosotros Conformamos A manera De ejemplo En el muelle Tia Juana Seis consejos Productivos Porque son Los seis Procesos Que se dan En ese muelle Igual Tenemos Los muelles Aledaños Aledaños Los otros Muelles Vecinos Que todos Los muelles Cumplen Con una Característica Distinta En esos Consejos Productivos En esos Muelles También Hemos Conformado Y como Punta de Lanza Nosotros Hemos Entendido Para poder Recuperar Crudo Tenemos que Tener Lanchas Y equipos Disponibles Y como tal Nos conformamos Nos organizamos Dimos los Debates Y estamos Presentando Un plan De recuperación De flota Liviana Y pesada Entiéndase Lanchas Remorcadores Barcazas Que la clase Obrera Con los Trabajos Que ya venimos Ejecutando En la etapa De vocería Ahora Trascendiendo A consejos Productivos Pues aún Más organizados Estamos presentando Este plan En un inicio Por ejemplo De recuperar 60 lanchas 60 lanchas En cuatro Muelles Medulares Como lo son El muelle Lagunillas Sur El muelle Lagunillas Norte El muelle Luisa Cásire De Alimendi El muelle Tia Juana Y el muelle Patria Grande Hemos dado Todos los debates Y conformamos Este plan Con todas las Características Técnicas Que esto conlleva Y hemos dejado Bien claro A través de los Ejemplos Que hemos traído La semana pasada Estuvimos aquí Hicimos las Presentaciones Respectivas Y esos Trabajos No tienen Nada que envidiarle A ningún Taller Especialista En la materia Los trabajadores Marinos Patrones Fabricadores De los talleres Soldadores Estamos haciendo Los trabajos Que en muchos De los casos Deberían estarse Haciendo En un dique Privado Porque era el Mecanismo Que normalmente Se buscaba Pues los trabajadores Dijimos No sale más Una lancha A un dique Privado Somos nosotros Los que las vamos A recuperar Y las vamos A poner al servicio De la patria Señor presidente Así 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 Poder obrero El que lo puede De todo El poder De la clase Obrera Confíen Ustedes Trabajadores En ese pulso En esa inteligencia En ese poder En esa autoridad En esa capacidad De acción En ese no tenerle Miedo a nadie No le tengan miedo A nadie Confíen En ustedes Y sepan Que yo los protejo Que cuentan Conmigo Para todo Para todo lo que hay Que hacer Para transformar Esta industria En esta etapa Histórica Especial De nuestra vida Republicana Muchas gracias Señor presidente Cuente con usted Con los trabajadores Y las trabajadoras Petroleros No la defraudaremos Estamos restiados Con usted Estamos restiados Por los intereses De nuestra patria Y aquí no pasarán Ni los gringos Ni ningún Ente interesado En perjudicar Nuestra industria Y en perjudicar Nuestra patria Cúmplase Así es Así será Muy bien Muy bien Máxima moral Máxima moral Y los trabajadores Tienen que expresar Su poder Porque el socialismo Lo construye La clase obrera El pueblo No lo construyen Fantasmas El socialismo Lo construyen Hombres De carne y hueso Mujeres De carne y hueso Y lo construye La fuerza productiva ¿Quién produce Las riquezas De un país? Los trabajadores Las trabajadoras ¿Quién mueve Un país? Los trabajadores Y trabajadoras Nuestro socialismo Bolivariano Cristiano Chavista Del siglo XXI Tiene a la clase obrera Como eje central Para la resistencia Frente al imperialismo Y para la construcción Del futuro Por eso es tan importante La industria petrolera Tiene un papel Vital En la recuperación Económica En el progreso económico Del país Vital Hemos ido Hemos ido Desmontando El viejo Rentismo Petrolero Y yo creo Que ya estamos En condiciones Económicamente Hablando De transitar Un nuevo modelo Económico No rentista No dependiente Productivo Diversificado Pero donde La columna vertebral De la riqueza Petrolera Es fundamental Para acelerar Los pasos De la prosperidad Y del bienestar Económico Y social De nuestro país En los próximos años En los próximos meses Me atrevo a decir Por eso es que La oposición Rastrera Entreguista Llámese Juan Guaidó Esa rata De cañería Vendepatria Los trabajadores Y trabajadoras De PDVSA Tienen que hacer Como los trabajadores De conviasa Identificarlo Y donde esté Gritarle Traidor Vendepatria A la carga Trabajadores De PDVSA Contra los traidores Vamos La clase obrera A identificar A los traidores Y a denunciarlo Con nombre Y apellido Con foto Ustedes me entienden ¿Verdad? Porque él Pidió Estas sanciones Contra ustedes Porque las sanciones Que tomó El gobierno De Estados Unidos Ayer Contra PDVSA Es contra Los trabajadores Es contra La familia De cada uno De ustedes Es para Quebrar A PDVSA Más del 84% De los venezolanos Está en contra De esta política De sanciones Y de bloqueo Pudieramos Pudieramos decir Que hay un consenso Nacional Solo un 8% Apoya De manera irracional Estas políticas Criminales Porque las sanciones No le hacen daño A Maduro ¿Qué daño Me hacen a mí? Las sanciones Le hacen daño A los trabajadores A las trabajadoras Y a Venezuela Entera A la familia Venezolana A los empresarios A las empresarias ¿Y por qué toman Esas sanciones Criminales e ilegales? Porque quieren Destruirnos Para dominarnos Destruirnos Para dominarnos Para colonizar A Venezuela Y Venezuela Les dice A Venezuela No la destruye Nadie No la coloniza Nadie Estamos de pie Y seguiremos Libres Libres Soberanos Andando los caminos Del presente Y del futuro Libertad 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 Decimos desde Venezuela Libertad 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 Nos quieren Destruir Para oprimirnos Destruir Para oprimirnos Y tenemos La fórmula Mágica Que nos garantizó La victoria En el 2018 En el 2019 Y nos debe Y nos debe garantizar Una super victoria Una super victoria En el 2020 2020 La fórmula Mágica Es la unión Nacional El amor A la patria El trabajo El trabajo El trabajo La producción La productividad Como decía Elia Josefina Y Antonio Elia Y Antonio La clave Está en el trabajo Y yo le digo A ustedes La clave Está En tener Identificados Los problemas Escuchenme bien Por favor Y tener Un mapa De soluciones Siempre Soluciones Eficientes Efectivas Prácticas Sostenibles Un mapa De soluciones Para todos Los procesos Productivos Aquí está La ministra Gabriela Jiménez Ministra De ciencia Tecnología Y presidenta Del consejo Presidencial De científicos Del país Ellos tienen Metodología Los científicos Para diagnosticar Diagnosticar bien Y para Resolver Solucionar La estrategia La técnica Y el mapa De soluciones Cuando uno Tiene un mapa De soluciones Claro Desde el punto De vista Global Estratégico Estructural Orgánico Pero tiene un mapa De soluciones Desde el punto De vista Del detalle De los problemas A resolver Todo se despeja Se trata De aplicarlo De manera Coherente Progresiva 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 Sostenible Progresiva Comparto Comparto De maduro De maduro Y la revolución Más nada Así es Fíjense ustedes He tomado Todas esas propuestas Yo quiero escuchar Tenemos un conjunto De constituyentes Aquí presentes Mi saludo A la asamblea Nacional Constituyente Plenipotenciaria Soberana Aquí tengo Una lista De once Constituyentes Presentes Agüil Rangel Querido camarada Williams Golindano Sandra Nieves Gerdul Gutiérrez José Rivero Puro constituyente Petrolero Ángel Marcano Sea Sea Aluminio Hierro y Aluminio Constituyente De hierro Invitado especial Diva Guzmán Compañera Lidereza Revolucionaria Constituyente Carlos López Universitario Carlitus David Paravicini Experto Petrolero También Camarada Y Julio Escalona De adultos Mayores Pensionados Los dos Yo quisiera Que el constituyente Wil Rangel En su condición De presidente De la federación De trabajadores Petroleros Del país ¿Cómo que se llama? ¿Fede qué? Federación Unitaria De trabajadores Venezolano Interactúa Con los representantes De la clase Trabajadora De la industria Petrolera En este consejo Productivo De trabajadores Y trabajadoras De esta importante Y destacada El documento Que lo han hecho Conjuntamente Con la universidad Bolivariana De los trabajadores Jesús Rivero Que dirige Nuestro compañero Luis Rodríguez ¿Está presente Luis aquí? No No está presente Jesús Martínez ¿Está en la milicia Ahorita Echando plomo? Correcto Bueno Ellos dos Luis Rodríguez Jesús Martínez Dos compañeros Muy importantes Aquí está Resumen ejecutivo De las actividades Realizadas En apoyo A la dirección Ejecutiva De producción Occidente Y aquí están Todos estos documentos Muchos de ellos Ya los conozco Déjame decirte Aquí los veo Y ya los he estudiado Madrugadas enteras Todos los documentos Me llegaron Toma Escalona Guárdamelo Para leerlos esta noche Y compararlos Con los que yo tengo Allá en la casa Por favor Y todo esto Precisamente Me llevó A tomar Dos decisiones Que significan El pistoletazo Del arranque De una nueva etapa Las asumo Personalmente Son mis decisiones Y las voy A ejecutar A trocha Y mocha Las voy a ejecutar Y pido el apoyo De la clase obrera Ha llegado Una nueva etapa Para la defensa La reorganización La transformación Y la recuperación integral De toda la industria petrolera De toda la industria petroquímica De las refinerías Y de todo el concepto De la nueva PDVSA revolucionaria Por eso Procedo Procedo A firmar El decreto Por el cual Se crea Se declara Y declaro Ante este decreto Constitucional y presidencial Declaro La emergencia energética De la industria De hidrocarburos A los fines De adoptar Las medidas Urgentes Y necesarias Para garantizar La seguridad energética Nacional Y proteger A la industria De la agresión Imperialista Artículo 2 Se crea La comisión presidencial Con carácter plenipotenciario Denominada Comisión presidencial Para la defensa La reestructuración Y reorganización De la industria Petrolera nacional Alí Rodríguez Araque La cual tendrá Todo el poder Para iniciar El proceso De cambios Transformaciones Y defensa Integral De toda la industria Petrolera De la A A la Z De punta a punta Esta comisión Presidencial También podrá Denominarse Comisión presidencial Alí Rodríguez Araque En el espíritu De Alí Vamos a una Transformación La comisión Presidencial Tendrá Plenos poderes Sobre todo La industria Petrolera Y Será Integrada Por los siguientes Compatriotas El vicepresidente De economía Cuadro revolucionario Ministro de industria Tarek El Aysami Será el presidente De la comisión Presidencial En defensa En defensa Y transformación Revolucionaria De PDVSA Alí Rodríguez Araque Compañero Tarek Se pone al frente De la comisión Presidencial Como vicepresidente Ejecutivo De esta comisión Presidencial He llamado E incorporado Al compañero Azdurbal Chávez Camarada De experiencia Presidencia Y conocimiento Y además Yo quiero que ustedes Capten Y compartan El concepto De esta comisión Presidencial No es cualquier cosa Es una comisión Plenipotencial Y estoy poniendo Todo el poder Del Estado Del gobierno Y de la nación Para entrarle A PDVSA Con todo En primer lugar He incorporado A esta comisión Al general En jefe Vladimir Padrino López Y al almirante En jefe Regín Migio Ceballo Y Chazo La fuerza armada Nacional Bolivariana Y todo su poder Profesional Técnico Científico Militar Toda su disciplina Y además Garantizar La seguridad De todas las instalaciones Con un plan nuevo De seguridad También serán parte De Esta comisión Los siguientes ministros El ministro Néstor Luis Reverol Torre Ministro de Justicia El ministro Manuel Quevedo Ministro De Petróleo El ingeniero Ministro De Transporte Hipólito Abreu La ingeniera Ministra De Ciencia Y Tecnología Y el consejo Presidencial De Ciencia Y Tecnología María Gabriela Jiménez El ministro Del proceso Social Del trabajo Compañero Eduardo Piñate Además Serán Miembros De esta comisión Los siguientes Trabajadores De PDVSA Will Rangel José Guerrero Elia García Yurvis Gómez Sandra Nieves Antonio Lugo María Grimán Siete Trabajadores Jesús Rivero Comisión Presidencial Aquí están Sus funciones Amplias Suficientes Totales Y si Le decía El ministro Tarek Y si le faltaba Algo Aquí estoy yo Con mi firma Listo a firmar Todo lo que haya que firmar A ordenar Todo lo que haya que ordenar Para recuperar Integralmente Lo primero que le he dicho A Tarek Y le digo a la comisión Que debe reunirse De inmediato Al terminar este acto Lo primero Que se debe hacer Es Iniciar un proceso De revisión Y recuperación De los derechos De los trabajadores De PDVSA Y restituir derechos Los comedores Restituir derechos Contractuales Es lo primero Restituir los derechos De los trabajadores Y trabajadoras Las condiciones De trabajo Garantizar La estabilidad Contractual De los trabajadores Y trabajadoras Escuchenme bien La estabilidad Contractual Para avanzar En lo productivo Lo otro Que hay que hacer Es el mapa Productivo De soluciones Para elevar La producción Petrolera Este año Tenemos una meta Modesta Muy modesta Elevar la producción A dos millones De barriles Un país Como Venezuela Debería estar Produciendo Cinco Seis millones De barriles De acuerdo A lo que fue El plan De siembra Petrolera Del comandante Chávez Ah Está bien Las sanciones El bloqueo No acepto Escusas No acepto Más excusas O producimos O producimos Pero Venezuela Tiene que ser Una potencia Petrolera mundial De los CPT De los CPT De PDVSA Le estoy dando Todo el poder Para que ustedes Dirijan Y conduzcan La industria Petrolera Hacia un nuevo Modelo de gestión Socialista Del siglo XXI Avanzada Aquí lo firmo Con amor En nombre de Dios Cúmplase 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 Estado Mayor De los Consejos Productivos De Trabajadores Yo quisiera que El compañero Ministro Eduardo Piñate De manera Contundentemente Breve Me diera Su apreciación Sobre el papel Que debe jugar Este CPT Eduardo En las tareas Que he fijado Hoy en el decreto Presidencial De defensa Y transformación Revolucionaria De PDVSA Por favor Eduardo Muchas gracias Señor presidente Compañero presidente Saludo a todos Los trabajadores Y trabajadoras La clase obrera De PDVSA De Pequibén De la refinación De todos los sectores Que está aquí Con nosotros Hoy Y los que nos están Viendo Presidente Creo que es un paso Muy trascendental El que estamos El que usted está Firmando hoy Con esto El que estamos dando Con estos decretos Que usted está firmando hoy Una comisión presidencial Y un estado mayor De los consejos productivos De trabajadores Y trabajadoras De PDVSA En el cual están Trabajadores Miembros de CPT Tanto del área De producción Refinación Gas Y petroquímica Y de Pequibén Son alrededor De 40 integrantes El decreto Tiene los nombres De los compañeros Y las compañeras Trabajadores Y trabajadoras Que lo conforman Y el papel Va a ser fundamental En el proceso De transformación Porque la clase Obrera Es la que está Llamada Como lo hemos venido Haciendo Lo decía El compañero Tarek En las industrias Básicas de Guayana A ponerse La que se llama A ponerse al frente Del proceso De transformación De la industria A ponerse al frente De todos los procesos Del nuevo comienzo De la renovación Del establecimiento Del nuevo modelo De gestión Empresarial socialista Que así Se ha llamado Que es un producto Además de la clase Obrera Que fue aprobado En el Congreso Constituyente De la clase Obrera Finales del año 2018 Que esa clausura Recuerdo que la hicimos Aquí mismo Presidente En esa oportunidad De modo que Es eso El Estado Mayor Unificando a los 114 consejos Productivos de Trabajadores Que hay en este momento Pero la cantidad De procesos Plantas Niveles Que hay en PDVSA Áreas Etcétera Y en PQBEN Nos permite a nosotros Avisorar Un crecimiento Importante De los consejos Productivos En áreas Donde en este momento No tenemos Es decir El plan de expansión De los consejos Productivos De trabajadores Y trabajadoras Que estamos Desarrollando A nivel nacional En todos los sectores De la economía Productiva O todos los sectores Productivos De la economía Venezolana En la industria Petrolera Y petroquímica Y gasífera Tiene un espacio Bien amplio Para desarrollarse En función De hacer De viabilizar De vehiculizar El proceso De transformación Profunda De recuperación De la producción Petrolera De recuperación De las capacidades De refinación Del país Y por supuesto De relanzamiento Repotenciación Recuperación También de nuestra Industria Petrolífera Perdón Petroquímica Y del sector Del gas De moque Cuando le estamos Dando Le está dando A usted Por este decreto Todos los poderes A la clase obrera Junto A este estado mayor Junto Poniendo al lado También A la comisión presidencial Creo que estamos Generando los instrumentos Presidente Para transformar Radicalmente La industria Petrolera Y petroquímica Venezolana Creo que ha sido Un paso Muy trascendente Que estamos dando hoy Señor presidente Excelente Muy bien Son muchas cosas Que hay que Organizar Echar a andar Dímela pues Grita Todas Pero yo no sé Por qué ustedes Se ven Es un error De la parte De ustedes Ver Que son sectores Apartes Cuando hablo De la industria Petrolera Hablo Desde el que Tiene el pozo Petrolero Hasta la venta De gasolina Mi papá ¿Me escuchaste? Bueno ¿Y por qué tú Te sientes excluido? Hablo de todo El mapa De nuestra Gran industria Todo el mapa Todo el mapa Todo Todo el mapa Las empresas Mixtas Todo No me entose Porque si no Entonces tendríamos Que hacer la lista Las doscientas Actividades Conexas Todo el mapa De la industria Petrolera Integrado Un nuevo comienzo Un nuevo impulso La aplicación De las siete líneas Estratégicas A fondo La concentración De esfuerzo Desde ya Esta comisión Arranca Hoy Yo quiero hoy El primer informe De decisiones Yo quiero que se haga Un proceso Para que Todas las instancias De mando De PDVSA Sean consultadas Y propuestas Por las bases De los trabajadores Y trabajadoras En todas las regiones Del país Y sean Trabajadores Profesionales Calificados Con experiencia Los que asuman El mando De toda la gerencia Y puestos de mando De nuestra gran Industria petrolera Vamos a dar Un ejemplo De socialismo Del siglo XXI Espero mucho De ustedes Estoy muy motivado Estoy lleno De energía Para esta etapa Y sé Que no vamos A fallar Y sé Que como en el 2002 Y el 2003 Con el ejemplo De nuestro comandante Chávez Y el espíritu Revolucionario De Alí Rodríguez Esta vez Lo vamos A lograr Otra vez Que viva La nueva PDVSA Revolucionaria Y socialista Que viva La comisión Presidencial Alí Rodríguez Que viva El futuro Petrolero De Venezuela Hasta la victoria Siempre Venceremos Muchas gracias Que Dios los bendiga Y que Dios bendiga Nuestra patria Hasta la próxima Muchas gracias Oye Clase obrera Indestructible Cuando en la vida Se sufre una herida Se sufre una herida Porque se pierde Sacra querida En este momento Con el destino En tus manos Echa pa'lante Mi hermano La fuerza Ha culminado esta transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo patria Sigamos haciendo patria CC por Antarctica Films Argentina